Después de ver los conceptos básicos relacionados con la ecología, y en particular los conceptos de relaciones tróficas y de niveles tróficas de un ecosistema, tenemos que hablar de dos cuestiones muy importantes relacionadas con los ecosistemas, que son la energía y los flujos de energía dentro del ecosistema, y la materia. Empezamos por la energía. Esta imagen representa el flujo de energía dentro de un ecosistema. Antes de explicarla y para poder entenderla bien, hay que hacer una serie de consideraciones. En primer lugar, hay que definir un ecosistema como un sistema termodinámico abierto. Y todo esto, ¿qué quiere decir? Empezamos por el principio. La termodinámica es una ciencia, es una rama de la física que estudia la interacción entre el calor y otras formas de energía. La termodinámica estudia lo que se denomina los sistemas termodinámicos. Un sistema termodinámico es una parte del universo que se aísla para su estudio. Y estos sistemas termodinámicos pueden ser de tres tipos. Pueden ser aislados, que son aquellos que no intercambian materia ni energía con el exterior. Pueden ser cerrados, que son aquellos que intercambian energía pero no materia. Por ejemplo, una lata de sardinas sería un sistema termodinámico cerrado. No intercambia materia con el exterior, pero sin energía. Y la mayor parte de los sistemas termodinámicos que nos rodean son sistemas abiertos, los cuales intercambian materia y energía con el exterior. Cualquier vehículo, una célula, un organismo general o un ecosistema son sistemas termodinámicos abiertos. Como vemos en este esquema, hay una entrada de energía en un ecosistema que es en forma de luz y una salida en forma de calor. Un poco más adelante lo veremos con más extensión sobre este tema. Pero antes vamos a ver otro ejemplo de otro sistema termodinámico que es más próximo a vosotros y que probablemente sirva como aclaración de este concepto. Una célula también es un sistema termodinámico abierto. Hay una entrada de energía que se utiliza para la respiración celular. Luego veremos lo que es la respiración celular. ¿Qué hace una célula con la energía que le entra? Pues tiene varios caminos distintos. Hay una parte que directamente no se puede aprovechar y que se pierde en forma de calor. Es decir, hay una entrada de energía y una salida directa en forma de calor. Parte de la energía que entra en la célula no es aprovechable. Lo que sí se puede aprovechar, la célula lo utiliza para distintas cosas. Como vemos aquí, para producir movimientos, para el metabolismo, que es el conjunto de reacciones químicas que tienen la temperatura de la célula, para la regeneración de la célula, regenerar las estructuras que se van estropeando con el paso del tiempo, para el crecimiento, para hacerse más grande, para el desarrollo, en el caso, si nos extrapolamos célula a organismo, pues el crecimiento de una persona, de un animal, de una planta, de lo que sea. Y para la reproducción. Estos serían los usos que le da la energía una célula o un ser vivo en general. Hay otra salida de energía que son los desechos que produce la célula o que produce el organismo, el ser vivo, como consecuencia de su funcionamiento, y los restos provenientes de los cadáveres. Todas las salidas desembocan en el mismo sitio, que es el calor. Antes mencionábamos el metabolismo, o la respiración celular. ¿Qué es la respiración celular? Es la manera que tienen las células de conseguir energía. Hay una entrada de materia, que son compuestos orgánicos, por ejemplo glucosa, y oxígeno. Cuando los compuestos orgánicos, vamos a hablar solo de la glucosa, se combina con el oxígeno, tiene lugar dentro de las células. En una parte concreta, que es una mitocondria, que sabéis todos que es un órgano celular de las células eucariotas, se produce un conjunto de reacciones químicas que se denominan respiración. Esa respiración produce, por un lado, lo utilizable, que es esto de aquí, que es ATP. ATP es un nucleótido, significa adenosine trifosfato, y es la moneda de intercambio energético de todas las células. Y se producen unos residuos, que son estos de aquí, dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono tiene que eliminarse. El agua, las células pueden quedarse con ella, y es lo que se conoce como agua metabólica. Y el ATP es lo que se utiliza, realmente lo que son las células, para llevar a cabo las funciones vitales. Como vimos antes, para producir todas estas acciones, o todas estas funciones, que tienen que ver con la consecución de las funciones vitales por parte de la célula. Y, como veíamos antes también, hay una salida de energía en forma de calor. En un ecosistema ocurre algo similar, pero aquí la entrada de energía es, o la fuente principal de energía, es la luz solar, y quien se encarga de introducir esta energía dentro del ecosistema son las plantas a través de la fotosíntesis. Recordad que las plantas las integramos dentro del nivel trófico que llamamos productores. ¿Qué hace una planta con la luz? Pues necesita una fuente de energía, una fuente de materia, que es dióxido de carbono, que es materia inorgánica, y la combinación de ambas cosas le lleva a producir sustancias orgánicas. Por las raíces absorben agua y seres minerales. El agua y las sales forman la savia bruta, que asciende por el tronco hacia las hojas, donde tiene lugar la fotosíntesis, y en las hojas se produce la fotosíntesis, se producen sustancias orgánicas, glucosa, que se incorporan en la savia elaborada, que viaja por todo el tronco de la planta o por todo el cuerpo de la planta o el resto de las partes. Y como consecuencia de la fotosíntesis se produce oxígeno, que se iride al área exterior, y que en este caso es un residuo de la fotosíntesis. Vemos aquí, el oxígeno es un residuo del proceso. Y la consecuencia de todo esto es que la energía luminosa que proviene del Sol se convierte en energía química. Ahora bien, las plantas no aprovechan toda la energía que entra del Sol. En esta imagen vemos el balance energético del planeta Tierra. Las entradas de energía, que es la energía entrante solar, sería todo esto si consideramos el 100% de la energía que entra, vemos que va habiendo pérdidas, desde que entra la atmósfera hasta que llega al suelo y a los océanos. Pues hay una serie de pérdidas que son esta, la energía reflejada por la atmósfera, la reflejada por las nubes, la reflejada por la propia superficie terrestre. Hay una absorción por parte de la atmósfera, una absorción por parte de las nubes, y hay una absorción por parte de la Tierra y de los océanos. Y luego hay unas salidas. Si sumamos las entradas y las salidas, podéis ver que tanta energía entra, tanta energía sale. Y parte de ella se queda retenida temporalmente en los ecosistemas en las cadenas tróficas, gracias a que las plantas toman parte de esta energía. Ahora bien, el Sol, como sabéis, es un reactor nuclear de fusión que emite energía en forma de ondas electromagnéticas. Que sean ondas electromagnéticas significa que se transmiten por el espacio haciendo estas ondas de aquí, que es la manera de transmitirse que tiene la radiación solar, que, como veis, tienen subidas y bajadas. Las subidas o picos pueden estar a distintas distancias, de manera que las distintas energías que forman parte del espectro electromagnético se diferencian entre sí por lo que se llama la longitud de onda, que sería la distancia que hay entre un pico y el siguiente. A mayor longitud de onda, mero energía. A menor longitud de onda, mayor energía. Y aquí vemos reflejadas las principales radiaciones electromagnéticas que emite el Sol. Hay una zona central, que es lo que se llama el espectro visible, que es la luz que nosotros podemos ver, que va desde los 380 nanómetros. Tenemos a los 780 nanómetros. Estas serían las longitudes de onda que van desde la radiación más energética visible a la menos. Luego tenemos los rayos ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Los ultravioleta son más energéticos que los visibles, los rayos X más todavía y los rayos gamma mucho más todavía. Los rayos gamma, afortunadamente, no traspasan las capas superiores de la atmósfera, porque si lo hicieran no habría ningún servivo sobre la superficie terrestre. Lo mismo pasa con los rayos X. Y los rayos ultravioleta son absorbidos en gran parte por la capa de ozono, pero aparte de ellos llegan a la superficie y sabéis que son dañinos y son contrarios a la vida, producen mutaciones y producen cáncer. En el otro lado del espectro electromagnético tenemos radiaciones menos energéticas, como los infrarrojos, que por ejemplo los mundos a distancia de las televisiones utilizan estas radiaciones, microondas, ondas de radio y televisión, etc. Vamos a centrarlos en el espectro visible, que es la luz que nosotros vemos y que las plantas pueden aprovechar. Aquí tenemos la radiación visible separada en el espectro que la compone. La luz visible y la luz blanca está formada por todos estos colores que es lo que llamamos coloquialmente el arco iris. Y esto sería la banda de longitudes de onda de los colores del arco iris. Esta imagen pequeña representa la absorción, la eficiencia de absorción de la luz de las distintas longitudes de onda por parte de una planta acuática que es anacaris, en común los acuarios. Y como vemos aquí, no toda la luz visible, no todos los colores son igual de útiles para la planta, sino que hay dos picos de absorción máxima, que son esta longitud de onda de aquí, que anda por los 440 nanómetros más o menos, y esta otra de aquí, que está aproximadamente los 680 nanómetros. Son los colores correspondientes al azul lejano y al color intermedio entre el rojo y amarillo y el naranjado, digamos. Son los colores favoritos para las plantas, favoritos entre comillas, porque son los que proporcionan más energía y los que realmente utilizan para hacer la fotosíntesis. De toda la energía entrante, de toda la luz que le lleva a una planta, la mitad es reflejada. Un 49% lo asimilan, las plantas lo convierten en compuestos orgánicos, pero que consumen ellas mismas a través de la respiración celular, de manera que al final se convierte en calor. Y solo un 1% de toda la energía que absorbe una planta se almacena en forma de moléculas que forman el cuerpo de la planta y que es la energía que va a estar disponible para el siguiente nivel electrófico, la energía que pueden aprovechar los consumidores primarios. Si tenemos, por ejemplo, un ratón, como ejemplo el consumidor primario, éste recibe energía de los productores de las plantas, el ejemplo que acabamos de ver antes. Pero, de toda la energía que recibe, un 60% se pierde en forma de excrementos. Son batería no utilizable y energía que no puede aprovechar. Un 33% se pierde en forma de calor a través de la respiración celular y del uso que le da el organismo para cumplir sus funciones vitales. Y un 7% de total ingerido se asimila como sustancias orgánicas que forman parte del cuerpo y que es lo disponible para el siguiente nivel electrófico. Fijaros en los porcentajes porque son importantes. Luego lo repasaremos otra vez. Si vamos al siguiente nivel electrófico, que es el inconsumidor secundario, un zorro, por ejemplo, el consumidor primario, el ratón, le da energía. Un 30% de la energía que recibe el zorro se pierde en forma de excrementos. Un 50% de esa energía se pierde en forma de respiración, se pierde en forma de calor, por el uso que le da para cumplir las funciones vitales. Y un 20% pasa a ser energía asimilada por el organismo, que sería el porcentaje disponible de la energía para el siguiente nivel electrófico, si es que lo hubiera. Sería un consumidor tercero que puede existir en el ecosistema. De tal manera que las cadenas tróficas no pueden tener un número indefinido de niveles. No hay consumidores de nivel 4, 5, 6, 7, eso no existe. Los productores aprovechan la luz, el 100% entrante, pues solo un 1% pasa al siguiente nivel. De manera que, como veis, aunque cada vez la eficiencia es mayor, un 1% de las plantas, un 7% de lo que ingresa al ratón, un 20% de lo que ingresa al zorro, cada vez hay menos energía. De manera que hay un número limitado de pasos o de niveles que puede haber en una cadena trófica. Para terminar, aquí vemos un resumen de lo que es el flujo de energía de los ecosistemas. Volvemos a decir, hay una entrada, que es la luz solar a través de la fotosíntesis, que los productores convierten la energía radiante, la energía luminosa, en energía de tipo químico, que es la que realmente está disponible para el resto de niveles tróficos. De manera que esta energía química pasa de los productores a los consumidores primarios, de estos a los secundarios. Hay pérdidas en ambos sentidos, en forma de respiración, que es calor directamente, y hay pérdidas por parte de todos los niveles tróficos, en forma de cadáveres, excrementos, restos, etc., que llegan hasta los descomponedores, que se van a encargar de reciclar la materia, pero que al final también se producen pérdidas de calor en el ecosistema.